Yo, que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan desechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Seré en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso aquel Que no podemos recordar